Hola chicos, ¿cómo están? Soy Leal Máfor y bienvenidos una vez más a otro vídeo acá en el canal. Hoy estamos estrenando una nueva sección, la cual se llama El Rincón de Pruebas y no es más que hacer algunas pruebas a ver en el juego qué tanto nos permite hacer. Imagínense, una ciudad en forma de telaraña, una ciudad circular, una ciudad triangular que es lo que vamos a ver ahora, así que va a estar bastante interesante. Y recuerden que si les está gustando lo que estoy haciendo en el canal no olviden suscribirse, dejar un like, comentar que siempre me gusta ver sus comentarios y ahora tenemos la opción de unirse al canal por si quieren apoyar más. Así que empecemos con esta ciudad triangular a ver qué tal nos va. Lo primero es hacer el layout de carreteras, vamos a ver cómo queda esto de hacerlo triangular en forma de triángulo y estoy haciendo el siguiente layout que es lo que se me ha ido ocurriendo, hacer estas calles que sean de tres carriles de ida y vuelta. Acá vamos a terminar de completar un poquito más esto porque como ven yo quiero utilizar todo el alto y el ancho de lo que sería toda la cuadrícula, toda la celda que tenemos, todo el espacio disponible y tenía que completarlo, no me quedaba de otra. Como pueden ver esto es completamente vanilla, así que también vamos a ver qué limitaciones de repente nos vaya a dar el juego. Acá sí, esto pretendo completarlo hasta acá, no lo pongo tan arriba y porque está unas limitantes que como ven no podemos hacer la línea completamente recta porque el juego hace como una pequeña curvatura, así que más o menos lo que hice es hacer esta puntita pero como ven aquí está, tenemos nuestro triángulo. Actualizamos entonces las calles que serían estas que les estoy diciendo que serán como de acceso rápido, como ven para este tipo de calle tenemos una central y tenemos lo que sería todo el perímetro. Ahora vamos a seguir haciendo de lo que se me va ocurriendo mientras voy creando, vamos a hacer ahora un triángulo más chico, puede ser de estos espacios adicionales, pero acá ahora sí utilizamos las calles de doble vía de ida y vuelta. A medida que vamos como que cerrando, vamos colocando calles más chicas. Acá aplicamos la misma técnica que usé en la parte de arriba porque si no me genera una curva y no quiero que genere una curva, quiero que se vea lo más recto posible. Y seguimos más o menos este patrón, como ven que quede más o menos a la misma distancia de la calle externa a esta nueva calle. Lo estoy haciendo con la calle de grava, es como para poder ir viendo cómo va el patrón, pero luego entonces voy actualizando lo al que corresponde. Como les dije, seríamos con este que sería de doble vía, pero de dos carriles ida y vuelta. Igualmente sería este para como terminar de ajustarlo. Entonces este sería nuestro primer triángulo interno. Ahora vamos a hacer otro triángulo, pero este va a ser un poquito más chico. De repente puede ser como que donde vamos a colocar puede ser algún monumento o algo representativo. Ven que aquí tengo que ajustarlo de una forma para que no me genere la curva que vieron cuando lo iba colocando. Este sí lo vamos a poner más chico aún, de un solo sentido. Lo quiero colocar como para que sea como que un poquito característico. Y acá está. Este sería nuestro primer, nuestros triángulos principales. Ahora vamos a hacerle el layout interno que para mejorar el tráfico voy a hacer estas estas como entradas hacia esta zona que les voy a colocar vías de un solo sentido. Estas no serían las vías de un solo sentido, sino serían estas vías internas para que tengan un solo sentido. Así de esta forma nos ayuda a mejorar o a distribuir un poquito mejor el tráfico. Este tipo es así de layout. Lo estoy tomando mucho en referencia con el gran amigo Defect Gaming que también hace vídeos de YouTube y ese es experto haciéndole layout de carreteras. Así que estoy tomando sus consejos y me parece que esta ciudad triangular va a tener un tráfico bastante bueno. Igualmente vamos a seguir aplicando esos patrones hacia este lado, pero puedo hacer siguiendo algunas diferencias. Vamos a ver si qué diferencia le podemos colocar acá adicional. Igual vamos a ponerle este que va en el sentido. Siempre nos colocamos como en el sentido de cómo vienen los autos para que entren y vayan en este en ese sentido. Y ayuda bastante porque nos permite como que descongestionar un poco. No hacemos tantas entradas y no habrá tantos semáforos que puedan perjudicar un poco ese tráfico que por lo general es uno de los de los dolores de cabeza que uno puede tener en cities. El tráfico. Así que tengo curiosidad de verdad ver al final cómo va a quedar todo esto. Porque una vez que terminemos, vamos a ver, quiero llegar a 15 mil habitantes. ¿Puede ser que llegue a 15 mil habitantes acá? Claro, también quiero que se vea bonito. No voy a colocar todo de alta densidad ni todo grande porque bueno, obvio que si lo hacemos de esa manera podríamos conseguir una mayor cantidad de habitantes. Pero no, tengo más bien ganas de que el perímetro sea de baja densidad, el interno sea de alta densidad. Unas oficinas, las empresas, las industrias, comercios. Me parece que va a estar bastante interesante. Acá, de verdad, ahora a medida que voy haciendo el layout de toda esta zona, no sé por qué, pero se me parece al reactor ARC de Iron Man, el que tiene en el pecho. Si se lo ponen a ver, podría decir que... y esto parece como unos pulmones. Pero bueno, está bastante bueno este layout. Me da mucha curiosidad, como les estoy diciendo, ver al final cómo se va a manejar la IA del juego, la inteligencia artificial del juego, con todas estas calles así, todas como entrecruzadas, todas así, con estas formas un poco atípicas. Pero me parecería que siguiendo eso de que tengamos una calle principal grande, tengamos unas calles alternas, siento que podría funcionar. Le tengo fe. Así que vamos a ver si esto va a ser un win o un fail al final del vídeo. Y bueno, aquí como ven, ya estoy terminando entonces lo que sería esta parte de perimetral para ya empezar con la parte que me gusta, que sería lo importante para que la ciudad crezca de verdad rápido. Necesitamos que estén buenos servicios, necesitamos que tenga sus parques, todo. Así que eso va a ser lo que me va a permitir que la ciudad crezca como debe ser. Y ya entonces vamos terminando esta parte acá del layout de carreteras. De verdad me pareció bastante interesante. No sé ustedes, déjenme en los comentarios qué les está pareciendo este tipo de layout un poco atípico. Se ve más, considero que se ve un poco como futurista, por lo menos me parece. Y me va dando mucha más curiosidad los próximos episodios. Vamos a hacer muchas pruebas acá en este rincón de pruebas. Primero estoy empezando con estas ciudades en distintas formas. Primero esta triangular, vamos a ver una circular. La circular la hemos visto bastante, pero quiero probar qué tan eficiente puede ser. Una que sea completamente cuadrada en toda la cuadrícula. Una en forma de telaraña. Me parece que sería súper original una en forma de telaraña. Y después, bueno, podemos seguir probando otras cosas. Una ciudad que solamente sea con tráfico, una ciudad con transporte público, nada más. Una ciudad desconectada. Si quieren, pueden ir dejando los comentarios qué tipo de ciudad o qué tipo de experimento les gustaría ver en esta nueva sección de acá del canal. Y bueno, también les recuerdo que, así como lo pueden dejar por acá, también tengo un servidor en Discord en el que pueden unirse. En la descripción del canal pueden verlo. Y allí también pueden dejarme sus sugerencias, pueden dejarme sus comentarios o hasta sus fotos de sus ciudades. Así que está bastante bueno para que puedan compartir. Y acá, bueno, como vieron, ya tenemos entonces la energía suficiente. Ya tenemos también nuestro layout de tuberías que, como saben, hasta bonita quedó toda esta combinación de tuberías. Y va agarrando ya la forma. Entonces, tenemos lo principal, la electricidad, el agua. Vamos a colocar también los sistemas de tratamiento de aguas. Me parecería que con esto estaría bien. Vamos también con... ¿Qué otra cosa? Bueno, ya tenemos acá todo activado. La conexión a la exterior. Esta parte también va a estar bastante interesante porque la ciudad solamente va a tener una sola entrada del exterior y podría generar bastante tráfico dependiendo de la cantidad. A que todo, que la ciudad va a tener también alta densidad, oficinas, industria, va a tener bastantes cosas. Así que vamos a ver cómo va a quedar esa entrada allí. Y bueno, ya tenemos el layout. Vamos a comenzar con cosas importantes como son lo que es la salud. Vamos a colocar en estos puntos estratégicos, más o menos que abarquen toda la zona. Y a ver, puede ser... Ah, bueno, vamos a colocar también los crematorios. Acá... Les voy a poner al lado de las clínicas. Es triste, pero bueno, el que muera, automáticamente lo queman al lado. Vamos a colocar los bomberos. Estos si los ponemos como que un poquito más centrales. También vamos a colocar uno acá y uno acá. Vamos a colocar la policía. Los voy a poner también de cerca. Así tenemos este servicio. Vamos a poner unas escuelas. Acá, acá, acá y acá. Vamos a poner un instituto que podemos ponerlos en estos lados. Las cosas esenciales que sabemos que son muy importantes para esto. ¿Qué más? Vamos a colocar parques que, como saben, los parques son muy, muy importantes. Esto lo voy a colocar, aunque ya arriba voy a poner la industria. Después se van a dañar todos, pero así feos ayudan. Es increíble, pero sí. Vamos a poner otros parquecitos por acá. Esto por acá. Por lo menos que abarquen unos más chicos. Pueden ser... Acá... No. Vamos a ponerlo acá en este. Un acá y otro acá, que abarquen más o menos toda esta zona. Y estos acá. Tenemos los suficientes parques para tener. Acá sí vamos a poner un monumento, aunque quizás algo no tan... algo no tan grande. Hay uno que es como una casita que... la de Hacienda, me parece. Esa la podríamos colocar. Es chico, no es algo. Aquí está esta, la de Hacienda. Vamos a ponerlo acá de vista a esta zona. Y bueno, tenemos ya... Me parecería que... Ah, no. La basura. También tenemos que poner la basura. Eso es muy, muy importante. Vamos a colocar... Puedan ser... Esto no tiene mucha capacidad. Quizás ponga cuatro. Después voy viendo a medida que vaya colocando. Así que me parece que ahora sí tenemos todo. Lo que es salud. La... Tenemos policía. Sí, me parece que tendríamos todo. Así que... Ah, vamos a poner estos de salud. El centro de día. Y también este de los niños. Para también ayudar mucho a que la población crezca. Y bueno, me parece que ya con esto tenemos listo. Y ahora empecemos a zonificar todo esto. Ahora aquí los dejo unos minutitos poquitos. Viendo cómo crece la ciudad. Y ya volvemos. Viendo cómo crece la ciudad. Y ya volvemos. Viendo tú como un drast Kleber. Mis az Marcos. Viendo los Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver entonces un poco cómo quedó. Vamos a revisar electricidad bien. Tenemos buena agua, basura, un poquito más y estaríamos bien. Tenemos buenos de educación, estamos bien. Felicidad también. Tenemos todos los servicios, también de tráfico, un 85% de tráfico, a pesar de que tenemos una sola entrada. Me pareció perfecto, de verdad que misión cumplida para este primer episodio de este rincón de pruebas. Así que chicos, de verdad que muchas gracias por pasarse por el canal. Espero que les guste esta nueva sección. Déjenme sus comentarios, sugerencias, qué cosas raras les gustaría ver en esta sección de pruebas de Cities. Así que bueno, sin más nada que agregar, nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Chau.